El siniestro Dr. Morty Narraciones de suspenso, terror, misterio Interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lorenz Young y otros connotados actores Presentación a interpolaciones comerciales, Fernando James Sonidos de estudio, Mauricio Marino Control técnico, Carlos Sánchez En el rol del Dr. Mortis Libretos y dirección Juan Marino Pero aquí dejo con ustedes Al Dr. Mortis Para hoy, el radio cuento que he titulado Así Melodía de horror Cuando la última parte del concierto concluyó Una salva de aplausos como jamás se había oído en Italia Premio al profesor Giuseppe Dani Gracias Muchas gracias Aquel concierto en el Electronium Hall Estaba atestado de opositorio Estaba atestado de oposiverantes y entusiasmados diletanti de la música concreta La orquesta del profesor La orquesta del profesor Dani Bautizada por él Metamusic O sea, más allá de la música Había sido todo un éxito Una vez que el profesor volviera a su camerino Fue asediado por los periodistas que deseaban saber Qué clase de instrumento era aquel Que podía ofrecer toda la gama tonal y orquestal Como si se tratase de una orquesta sinfónica ¿Qué clase de máquina es, profesor? Yo no lo llamaría máquina Son cerebros que pueden interpretar música Pero, ¿de qué manera lo logra, profesor Dani? Bueno, ¿por medio de la electrónica? Lo importante es ¿Cómo generan la música que ellos mismos componen? ¿Entiende? Ajá Esas máquinas actúan como si fuesen seres humanos Que cantasen como instrumentos Pero, ¿qué mecanismo les hace sentir y emitir las melodías? No existe mecanismo alguno, joven periodista Basta echarlas a andar y ellos se pondrán de acuerdo Para elegir el tema que han de presentar En eso no interfiero Me remito solo a dirigir la partitura No hemos visto partitura alguna, maestro La partitura que ustedes no ven Está aquí, dentro de mi cerebro ¿Quiere decir que las máquinas y ustedes? Perdón, señores periodistas Pero el tiempo ha terminado El maestro tiene que descansar Buenas noches a todos Por favor, señores Gracias por haberme librado de ellos, Casacha Este es solo el comienzo, Dani Tus robots musicales Te traerán... Ah, no, son robots musicales Estúpido No vuelvas a decir eso Vamos, cálmate Tú lo llamas de otra manera Pero para mí no son nada más que eso Robot musicales Más bien máquinas, tragamonedas Eres un imbécil, Casacha Que no ve más allá de sus narices Veo muchas cosas, Dani Muchas cosas No olvides que estoy diez años Como director de esta sala de espectáculos Y he visto otros trucos semejantes Si ni más lejos El órgano que habla, por ejemplo Jamás un órgano ha podido hablar Ni lo podrá ser Pero todo el mundo pagaba una fortuna Por ver y oír el órgano parlante Escucha El órgano parlante Mi metamusic No es un truco Mis creaciones no solo hablarán Sino que cantarán Y entonces Adiós, divos del mundo Escúchame una cosa, Giuseppe Creo que debería descansar El que necesita descanso eres tú, Casacha Y ahora déjame en paz Ustedes perdonen Pero deseaba decirles que Las historietas de Doctor Mortis Y también sus memorias noveladas Pueden pedirlas en todos los kioscos Y librerías del país Ah Y complete la serie con los discos de El siniestro Doctor Mortis Poco después El representante Casacha y Danny Se dirigían a casa de este En un elegante barrio De Nila Giuseppe Has estado magnífico Seguí la representación por televisión Gracias, Janina También parte de este triunfo Se debe a ti, Casacha Usted creyó siempre en el éxito Que Giuseppe obtendría con su Con su orquesta Bueno Afuera de sincero Mi intervención en esto, Janina Se basa solo en la posible ganancia Que dejaría tal espectáculo No olvide que soy un hombre de negocio No un artista Y a propósito Creo que nos vendría bien A todos un trago Ah, sí, sí Tengo algo preparado Después de la exhibición Algunos vecinos Vinieron a felicitarme Giuseppe Opinan que ha sido una sensación Lo creo La misma sensación Que causara el ruso León Teremín Cuando en 1920 Presentó su invento Que más tarde se llamó Teremín Sin embargo Pasado el primer momento De estupor sensacional Nadie se interesó Por ese instrumento electrónico Ahora bien Entre lo que inventó Teremín Y lo que he creado yo Hay un mundo de diferencia Teremín Martenot Y los demás Han inventado instrumentos electrónicos Yo he creado Cerebros musicales Janina Brindemos por Giuseppe Damni Y su metamusic Ah, sí, sí Brindemos Bien Damni ¿Qué te parece Que planifiquemos esta noche Lo que vamos a hacer el sábado? Tendrás que ofrecer Dos conciertos Kasatsa Déjame en paz esta noche Bien, como tú digas Te haré llegar La liquidación de las entradas Desde ya te anticipo Que son fabulosas Las mejores de este año 1980 Créeme Buenas noches Kasatsa Bueno, bien Ya me voy Buenas noches Janina Lo acompaño hasta la puesta Gracias Kasatsa ¿Qué le sucede esta noche Giuseppe? Hija mía Usted tiene que cuidar A su padre putativo Creo que él ha trabajado mucho Y se niega a descansar Eso está agotando Su sistema nervioso Es que no quiere entender Razones, Kasatsa A veces me da miedo Lo he observado Cuando me mira De una manera que Bueno No sé Janina Quizá usted no se ha dado cuenta Pero Ya usted no es la niña De doce años Que él recogió En la puerta de su casa Usted ahora es una mujer Y bueno Kasatsa ¿Pero qué está usted insinuando? Minjita Giuseppe Dani Es veinticinco años Mayor que usted Él tenía treinta y siete Cuando lo recogió Y usted solo doce Pero ahora usted tiene Veinte años Y él cuarenta y cinco No se da cuenta No se da cuenta Janina Él es todavía Un hombre joven Oh no No Kasatsa ¿Cómo puede usted Pensar eso? Perdóneme Janina Perdóneme Eso lo he querido Bueno Pensé en justificar El estado de ánimo De Giuseppe Por favor Márchese Buenas noches Buenas noches Janina Le ruego Que si he cometido Una impidencia Me perdone Se marchó Al fin Oh sí Sí Qué peste A veces creo Que no podré Continuar con mis trabajos Janina Pasa claudicar Ahora que estás A un paso Del triunfo total El triunfo total ¿De qué me sirve? Tengo cuarenta y cinco años Y me siento viejo Y solo No tuve tiempo De conquistar A una mujer Que consintiera En ser Mi esposa Janina La joven Se sobresaltó Nuevamente Aquella mirada De Giuseppe Que la desasosegaba Bueno Quizás No tuviste tiempo Porque yo Yo llegué siendo Una niña En tu vida Me doy cuenta Que hiciste de mí Lo que soy Giuseppe Siempre te estaría Agradecida Sí, sí Te recogí Cuando eras Una niña Y ahora Ya eres Una mujer Los ojos Del maestro Fulguraron Y ella recordó Las palabras De Casanza Ya no era Una niña De doce años Era una mujer En la vida De un hombre Soltero Dani la tomó De los hombros Acercando mucho Su rostro Al de ella Como solía Hacerlo Pero Esta vez Ella notó Algo más Que simple Afecto De padre Putativo En aquel gesto Había Amor Pasión Deseo Solo Me he percatado Esta noche De lo hermosa Que eres Janina Giuseppe No Cuando me besaste Al llegar Sentí algo Que antes No experimenté Janina Entonces Me di cuenta Que Eras ya Una mujer No lo hice Con él Por Dios No digas nada En ese momento Habría dado Toda mi vida Por volver A sentir Tus labios En mis mejillas Giuseppe ¿Qué te sucede? Janina Es que no comprendes Mis ojos Nada te dicen Estoy a tu lado Y Tiembro Como temblabas Tú la otra noche Que te encontré En el umbral De mi casa Por favor Por favor Tú estás bebido Giuseppe No, no, no ¿Por qué te niegas A ver la realidad? Es que todo esto Es tan ¿Acaso No podemos ser Marido y mujer? Sí ¿Por qué Te escandalizas? Yo soy un hombre joven aún Y tú una mujer De veinte años Janina Por Dios Giuseppe Déjame Pensemos esto Yo ¡Maldición! No tendré paz No tendré paz Yo veré quién es Giuseppe Perdón El capítulo está muy interesante Pero interesante también es contarles que Aparte de las historietas y memorias noveladas Están en venta ya Los discos Del Doctor Mortis La joven abrió Y en el umbral Vio a un apuesto joven De unos veinticinco años Que sonreía francamente Buenas noches El maestro nos recibe a esta suera, señor Si gusta puede entrevistarse mañana Con el representante Casanza ¿Cómo sabe que vengo por el maestro? Bueno ¿Por qué entonces? En verdad vengo por él ¿Es posible que Una joven tan bella como usted Deja la intemperie a un pobre periodista como yo? Un momento, señor ¿Usted no ha sido invitado a entrar? Tiene usted razón Pero dice que un buen periodista Debe ser desfachatado Y creo que en este momento yo Lo soy Había algo en la mirada del muchacho Que atrajo a Janita No pudo menos de sonreír Ante la cara cómica del visitante Le advierto que el maestro Se enfurecerá, señor Franco Bianco Para servir a usted Periodista y además Corista de punta Del Teatro de la Escala Ay, ya me parecía haber visto su rostro Usted actuó en la nueva ópera Los androides Gracias ¿Cómo estuve? Como corista no estuvo mal Incluso en el breve solo Lo hizo bastante bien Creo que tengo un gran porvenir Como periodista ¿Con quién hablas, Janina? ¿Quién está ahí? Giuseppe Este joven es el barítono Franco Bianco Del Teatro de la Escala Buenas noches, maestro ¿Cree usted que a estas horas Lo sean? ¿Qué busca aquí un periodista? Bueno, yo quisiera... Porque si es tan mal periodista Como cantante Entonces el asunto no tiene vuelta Y es preferible que se marche Giuseppe Comprendo que esté molesto, maestro Pero no ha sido mi intención esa Mi jefe de redacción Me ha pedido una entrevista Exclusiva con usted ¿Y usted ha creído Que eso es tan fácil Como soplar Y hacer una botella, ¿verdad? No es tan fácil Hacer una botella, maestro Lo que sucederá Si no aparezco en la redacción Con esta entrevista Va a cantar caruso Esas fueron las palabras De mi jefe Lo que en buen italiano Significa que Voy a quedar sin empleo ¡Ja, ja, ja, ja! Un mancha papel menos Giuseppe ¿Cómo puedes tratar de así? Tienes razón, Janina Me comporto a veces Como un can A este muchacho Lo conozco Desde que a los 15 años Pretendía interpretar El principal papel De la ópera Lunik Del ruso Chernakov Ah, quizá algún día Lo logre, maestro Puede ser, pero Quizás algún día Para entonces No habrá posibilidad alguna Para los cantantes Humanos Bianco Los jóvenes se miraron No habían comprendido Las palabras del músico ¿Qué ha querido decir usted con eso? Janina Prepara un poco de café Creo que charlaremos Un poco con este joven Barítono A veces pienso Que debería rodearme De jóvenes ¿Se ve usted cansado, maestro? Sí Cuando llegué aquí Lo estaba Pero ignoro Que ha sucedido conmigo Ya me siento mejor Mis nervios Se han calmado Bien, joven periodista Que cante, Caruso Gracias, maestro Mis colegas periodistas Van a envidiar Esta oportunidad Que usted me ofrece De escribir el mejor reportaje de música Cuando Franco Bianco Se disponía a tomar las palabras De su entrevistado Una música inefable Incatalogable Se dejó oír lejanamente ¿Qué es eso? ¿De dónde proviene? ¿Te agrada? Me impresiona como Como si fuera a cantar de La voz De una rosa De una flor Yuseppe Danny Lo miró Agradablemente sorprendido De un salto Se puso de pie Acercándose al joven Sus ojos brillaban Con aquel fulgor Que Janina Conocía muy bien Cuando alguna emoción Intensa Embargaba al músico Repite eso Bueno Esa música Me impresiona Como Como podría impresionarme El canto De una flor Si las flores Pudiesen cantar Por supuesto Bravo Caro mío Tú lo has dicho Lo has adivinado ¿Cómo es posible? Hombre Muchacho Tienes gran sensibilidad musical Pero usted dijo Que yo era un mal cantante Maestro Olvida mis palabras Dictadas por el mal humor Celebro que sepas Apreciar Nuestra música Nuestra música Dijo usted Oh sí Me refiero A él Y a mí Por supuesto Él es la creación Que puede ejecutar Y entregarnos Tales sonidos Creo no No entenderlo Maestro Por supuesto Que no puedes Entenderlo aún Te agradaría ver Lo que asombrará Al mundo Dentro de poco Si se trata de ver Lo que produce Esa música Por supuesto que sí Ven conmigo Pocos han tenido El privilegio De verlo Mejor dicho Nadie hasta ahora Excepto Janina Ahora Tú puedes ver Lo asombroso Solo Porque tu sensibilidad Musical Es digna De que te muestre Mi secreto Danie condujo Al joven Por un largo Pasadizo Al fondo Del cual Había una puerta De acción Electrónica El músico Extrajo del bolsillo Una llave También electrónica Y abrió La puerta Lo invitó A pasar El joven Obedeció Encontrándose Acto seguido En una especie De sótano Pero Que al instante Adivinó Era una cámara Acústica Iluminada Tenuamente Por una luz Difusa Proveniente De alguna parte Bianco Recorrió Con la mirada El recinto Entonces Al fondo Vio aquel Ojo enorme Que parecía Mirarle Con curiosidad Este es el término Del primer capítulo De esta melodía De horror En realidad Lo es Dispónganse A escucharla Ha sido Un capítulo más De las historias Terroríficas De El siniestro Doctor Mortis Ver女 Un capítulo más Ver阿